Bueno, nos llaman a las 12 menos 10 del hospital de San Isidro, pero ahí no sabíamos nada, pero nada. Imaginate que te llaman y no sabés quién lo trajo, si llegó caminando, otro decía que lo trajeron en una camioneta. Bueno, trajo los bomberos de Hurlingan, eso es lo que nos informaron. Y de ahí en más, después de a poquito, porque fuimos escarbando nosotros, bueno, nos fueron llegando informaciones. Después lo trasladamos acá y, bueno, nos fuimos enterando cómo fue. Venía con su moto, le tiraron una piedra más grande que él, y, bueno, le impactó en el casco Shoei, que lo usan en Fórmula 1.